La subida hacia Alto do Pollo volverá a suponer un cambio en la orografía dominante del camino. Una vez arriba quedará atrás Ocebreiro y Los Ancares, para dar comienzo el largo y prolongado descenso hasta Sarria, por el Valle de Navia. El último de los picos que deberemos salvar hasta Santiago marca el punto de mayor altitud de la ruta dentro de Galicia, pero sin embargo esto no significa que sea la última ascensión que vayamos a afrontar. La ruta por tierras gallegas está sembrada de subidas y bajadas. Algunas de ellas incluso pretende catalogarse como rompetiernas, salpicadas de falsos llanos. Con cada nuevo kilómetro vamos comprobando cómo desaparecen los endrinos, las rosas y las zarzas, para dejar su sitio a la vegetación del valle, mucho más colorida y exuberante. Desde la cumbre del Alto se puede realizar un curioso ejercicio, comparando los matices y colores de lo que queda atrás en dirección a León y lo que se aparece en nuestro frente, rumbo a la capital compostelana. Sin duda, tierras hermanas a ambos lados de la cima, pero de apariencia y costumbres muy distintas. En diversos momentos del ascenso será posible compartir el camino con ganado vacuno, tan habituado al paso del peregrino. Tumbadas o pastando a la sombra de los brezos, las vacas, sustento económico de las familias, apuran sus bocados, ajenas a su vital importancia para este territorio.